Pablo Picasso decía, el arte quita del alma el polvo de la vida cotidiana. Me llamo Sonia. Hace unos años creía que el arte y la cultura eran sólo para los genios, para aquellos capaces de crear un mundo más allá de sus límites. Viajar a las profundidades del subconsciente, modificar los límites de la imaginación y librarse de lo convencional. Hasta que los escuché. Eran artistas, creativos, músicos, investigadores e intelectuales de todas partes del mundo, mostrándonos su forma de pensar, de creer y hacer las cosas. Aprendí que una sola palabra puede dar inicio a una magnífica historia de amor. Que si tienes educación de calidad, es posible levantar tu voz para superar lo imposible. Y que entre todos, podemos repensar el mañana para proponer un futuro diferente. Entendí que somos nosotros quienes le damos sentido a la tecnología para hacer un mundo más humano. Fundación Telefónica Movistar nos abre las puertas al arte, la cultura, la ciencia y tecnología, a través de diversidad de experiencias que nos permiten entender el funcionamiento de nuestra sociedad. Exposiciones digitales que crean, difunden y comparten conocimiento cultural y tecnológico. También nos acercan a grandes debates para comprender los nuevos modelos sociales desde diferentes puntos de vista, recogiendo así ideas para un mundo que está en construcción. Repensando el mañana y reinventando el futuro. Te invito a que conozcas conmigo mucho más del mundo del arte y la cultura digital en www.fundaciontelefónica.co Hola a todos y bienvenidos a este espacio que trae para ustedes la Fundación Telefónica Movistar como parte de las actividades del Eje de Conocimiento y Cultura Digital. Para hablar alrededor de las tendencias, oportunidades y desafíos del entorno digital y en esta oportunidad su relación con el medio ambiente. Hoy con el apoyo de la Fundación Ríos Sostenibles, organización que trabaja en temas relacionados con medio ambiente y recurso hídrico, hablaremos sobre los impactos ambientales que ha generado la pandemia del COVID-19 y cómo la transformación digital acelerada por la misma ha influido en dichos impactos. Si bien hoy contamos con las primeras cifras y estadísticas, el panorama sigue siendo incierto y es por lo anterior que estos espacios proporcionan un intercambio de conocimiento, experiencias y propuestas a soluciones futuras. Para ello nos acompañan por parte de la Fundación Ríos Sostenibles la ingeniera María Alejandra Char, ingeniera ambiental especializada en ingeniería de sistemas hídricos urbanos. Bienvenida, ingeniera. Muchas gracias, Laura, y muchas gracias a nuestros invitados y a todos los que nos acompañan el día de hoy. Que hicimos traer un tema de actualidad, un tema que nos afecta, un tema que desde el año pasado estábamos viviendo día a día, que en un principio no sabíamos qué era, cómo era, cómo iba a ser. Y al día de hoy, cuando creemos que ya todo va a pasar, bueno, pues sigue, ¿no? Entonces, hay algo que se dio gracias al COVID-19 y fue precisamente ese proceso de transformación digital. Y uno de los impactos más grandes fue desde esa óptica de la infraestructura y la imposición de medidas sanitarias en las cuales entramos a un periodo de cuarentena. Tuvimos que dejar nuestros lugares de trabajo, nuestros lugares de estudio y demás para acoplarnos a una nueva realidad. Y esa nueva realidad intentó resolver problemas de telecomunicaciones y resolver problemas de teletrabajo, de aprovisionamiento de bienes, de conectividad social, de acceso a la información. Ya si antes ibas a la biblioteca, pues ya no lo podías hacer, tenías que aprender a utilizar los buscadores. También nuevos procesos de entretenimiento, porque no solo era el tema del trabajo, sino también de pronto el fin de semana. Ya no podía salir a hacer los planes que hacías. Entonces, todo esto trajo una nueva oportunidad. Y también vimos cómo las personas se fueron asentando en zonas rurales, lo cual favorece la redistribución de la población, un tema que hemos tratado también acá y que quisimos tratar con el tema de ciudades sostenibles. También vimos cómo se generaron nuevos emprendimientos, se reinventaron las formas de actuar durante la crisis y se ha evidenciado la capacidad de respuesta, no solo de los colombianos, sino también de todo el mundo, para adoptar esas nuevas herramientas e instrumentos de tecnología y mantener a flote sus empresas, sus emprendimientos y todas las actividades que he realizado. Me gustaría mencionar también que Colombia ya tenía como prioridad el tema de la transformación digital y entre el 2019 y el 2020 vimos cómo se desarrollaron varios COMPES, como el 3975, que era la Política Nacional de Transformación Digital e Inteligencia Artificial, y otros COMPES relacionados, que fue el 3988, la Tecnología para Aprender, y el 3995, que fue la Política Nacional de Confianza y de Seguridad Digital. Todo eso fortaleció esa opción tecnológica y también la capacidad de los ciudadanos para utilizar precisamente estas herramientas tecnológicas. Pero lo que queremos enfocarnos es en el tema de cómo esta transformación digital y todos estos procesos que he mencionado se relacionan con el medio ambiente. Entonces hemos visto varios impactos positivos y negativos. Según la CEPAL, pues ellos mencionan qué sectores tienen influencia, por ejemplo, en el tema del medio ambiente y los impactos, y vemos cómo en los recursos naturales no renovables se dio una menor demanda de combustibles fósiles, una menor oferta de combustibles fósiles, porque ya la gente no estaba saliendo y produciendo de la misma manera. Bajaron los precios del petróleo, bajaron los precios de varios minerales. Y en el tema de agua y energía también vimos cómo aumentó la demanda de energía en los hogares y en el tema de facturación, porque ya la gente estaba más en la casa, se utilizaba más agua. Hay cosas que nosotros no vemos, como por ejemplo el lavado de manos, aumentó también el consumo de agua, no solo en los hogares, sino también en todos los sitios, porque antes de entrar tú tienes que lavarte las manos. Pero también hubo una demanda de energía a nivel global y una mayor inseguridad hídrica y energética. En el tema de agricultura vimos cómo bajaron los precios de productos agropecuarios y cómo aumentaron los precios locales de los productos agropecuarios. Pero también hubo un potencial riesgo de producción e interrupción de la cadena de suministros debido a ese acceso de insumos y al acceso de la mano de obra. En el tema de biodiversidad vimos cómo hubo un menor turismo de naturaleza, una menor capacidad de vigilancia, un incremento de las actividades ilícitas y un mayor uso directo de los recursos para la subsistencia. En el tema de biodiversidad me parece muy interesante todos los retos que vienen o que se dieron también en su momento para precisamente la vigilancia de estas actividades ilícitas. Y pues como las imágenes satelitales empezaron a ayudar a esta vigilancia, pero también el uso, por ejemplo, de drones ayudaron a hacer un mayor control. Entonces, bueno, este es el tema que queremos traer. No me quiero extender. Por último, bueno, uno de los temas que más se habla es de la reducción de emisiones, precisamente por el tema de la cuarentena, pero no todo es tan así. También últimamente se ha hablado como, por ejemplo, ver Netflix contamina el planeta o ver en cualquier plataforma digital por el uso y el consumo de energía que tienen que tener los servidores. Para que gran cantidad de gente pueda acceder a estos servicios. Ya quiero darle paso a nuestros invitados para que profundicemos más sobre el tema. Muchas gracias, Ingeniera María Alejandra. Bueno, para profundizar este tema, ya habíamos hablado que teníamos dos invitados. Nos acompañan hoy la doctora Sandra Patricia Bilardi y el ingeniero Diego Mauricio Dorrián. Bienvenidos. Sandra es bióloga marina y tiene un doctorado en ecología y medio ambiente. Actualmente es profesora de la Facultad de Administración de la Universidad de los Andes en el área de sostenibilidad. También es la directora de la iniciativa de parques nacionales Como Vamos. Fue profesora en la Universidad del Magdalena por 11 años y decana en la Facultad de Ciencias Básicas. Sus cursos son fundamentos de servicios ecosistémicos para estudiantes de grado y ecosistemas y análisis territorial para estudiantes de maestría. Su área de trabajo es en el análisis de los sistemas socioecológicos con énfasis especial en la identificación de servicios ecosistémicos, el análisis de conflictos asociados con la distribución de los beneficios de la naturaleza entre los diferentes actores de la sociedad y los efectos en el funcionamiento de los ecosistemas, especialmente en humedales y zonas costeras. Es importante resaltar que su énfasis de trabajo ha tenido especial importancia en realizar ejercicios de mediación en la interfase entre la ciencia y las autoridades y otros actores tomados de tomadores de decisiones. Bienvenida doctora, es un gusto tenerla hoy con nosotros. Hola, pues muchísimas gracias por la invitación, qué placer acompañarlos en este espacio para que hablemos de esa transformación digital y el medio ambiente. Muchísimas gracias. Sigamos con el ingeniero Diego Mauricio Riaño Suárez. Es ingeniero ambiental y sanitario, es máster en administración y gerencia pública. Dicho estudio fue realizado en la Universidad de Alcalá de Henares, becario del Instituto Nacional de Administración Pública de España, INAP. Asimismo es especialista en derecho ambiental y especialista en gerencia de empresas. Es auditor en la Contraloría General de la República, en donde ha desarrollado una amplia carrera investigando grandes problemáticas ambientales del país, lo que los lleva a conocer muy bien el territorio. Es apasionado por la sostenibilidad y de mejor esa convivencia entre el ser humano y el entorno. Recientemente participó y lideró el análisis del estado de las áreas protegidas del país en un contexto internacional que evaluó el estado de otros 16 países de Iberoamérica. Bienvenido ingeniero, es un placer compartir este espacio con usted el día de hoy. Hola Laura y demás asistentes, gracias por la invitación. Para mí es un gusto participar en este espacio y el COVID nos trae muchas cosas que lo vamos a ver ahora en esta charla. Gracias. Muchas gracias ingeniero. Entonces bueno, entremos en materia. Ingeniera María Alejandra, por favor, puede comenzar con el desarrollo de las preguntas. Claro que sí. Bueno, en este contexto y con el objeto de solventar los problemas derivados de la pandemia y pues la afectación que ha tenido no solo para los seres humanos sino también para el planeta Tierra. Quisiera preguntarles cómo se dio la transformación digital en la pandemia del COVID-19. Bueno, pues voy a empezar. Yo creo que la transformación digital, como bien lo dijeron ustedes en la introducción, pues fue una realidad, ¿no? El COVID al volvernos unos ciudadanos que estábamos guardados, resguardados por temas epidemiológicos, pues nos obligó a trasladar esas actividades cotidianas mediados gracias a la tecnología, gracias a que hoy en día pues tenemos tantas facilidades. En los temas del medio ambiente pasó lo mismo. No fue tan rápido. En algunos casos tenemos una mediación tecnológica más acelerada, en otros todavía no. Pero lo cierto es que yo creo que para poder entenderlo un poco mejor tenemos que verlo en diferentes dimensiones, ¿cierto? En la dimensión de cómo como ciudadanos nos relacionamos con el medio ambiente y podemos ver una escala más cómo los estados o las regiones se relacionan con el medio ambiente y cómo hicieron esa transición y cómo luego el planeta hizo esa transición. Entonces creo que es muy importante que como individuos veamos, y tú lo mencionabas muy bien, pues obviamente empezamos a hacer un uso de recursos mucho más localizados desde nuestra casa, desde nuestros domicilios. Y en nuestros domicilios, tú lo mencionabas, hicimos más uso del agua, más uso de la electricidad, pero también reducimos otro tipo de consumo, ¿cierto? reducimos consumos de bienes de moda, de ocio, de viajes. Entonces tenemos como las dos caras de la moneda. Yo creo que es muy importante ver eso. Tuvimos dos caras de la moneda en el tema del relacionamiento del COVID, la tecnología y el medio ambiente. Sin duda, entonces ahí tenemos como ese traslado del consumo de los recursos naturales. Y esto muy mediado por la tecnología, tú lo decías, en casa pues muchas hicimos uso de las plataformas para poder aprovisionarnos. Entonces pasó un fenómeno bien interesante, al menos en las ciudades más grandes, que tenía que ver con el suministro de alimentos y empezamos a ser conscientes de esa dificultad que tenían los campesinos locales para poder vender sus productos y se crearon un montón de plataformas de comercio más justo, de mercados orgánicos para poder aprovisionarlos. Entonces ahí se creó la tecnología y nos conectó de manera muy interesante con los campesinos para poder tener esas cadenas de suministro y de logística mucho más locales, pero también con un principio de sostenibilidad, de solidaridad con los habitantes. Entonces yo creo que ahí hay una transición ecológica con el consumo muy, muy importante. Sin embargo, ya si nos vamos a una escala un poco más gruesa, pues bueno, la tecnología nos permitió ver también cómo, por ejemplo, algunas de las grandes ciudades empezaron a disminuir sus emisiones de gases de efecto invernadero. Hay gente maravillosa que está utilizando la tecnología con la ciencia ciudadana para poder ver las emisiones de carbono. Entonces vimos cómo las ciudades pasaron de esos amarillos y rojos de alertas de índice de calidad del aire a verdes casi permanentes. Y eso lo pudimos ver gracias a esos ejercicios de ciencia ciudadana, pero también gracias a las redes sociales. Sin duda, las redes sociales han sido como la gran transformación tecnológica que ya venía sucediendo, pero la pandemia nos permitió tener esa ventanita a otras realidades, a realidades que nos permitían ver otro tipo de cotidianidades. Sin embargo, esas transformaciones fueron más desde la ciudadanía que desde las instituciones. A las instituciones, precisamente por su burocracia, por la manera de ser, a las entidades públicas les cuesta mucho más aprender. Lo hicieron, sin duda lo hicieron. Y lo vemos, digamos, en el caso de la bancarización para poder llevar los apoyos de manera muy importante. Pero en los temas de medio ambiente, en los temas del seguimiento y de control, que tú también lo mencionabas al comienzo, digamos, no fue tan rápido. Fueron los ciudadanos quienes hicieron esa transformación digital. Fueron las ONGs quienes hicieron esa transformación digital y que, por ejemplo, en una escala ya más global, muchos de los países con mayores recursos pusieron a disposición de otros países y de la ciudadanía plataformas tecnológicas, imágenes de satélite para poder trabajar y hacer ese seguimiento en donde los estados no habían podido hacer esa transformación digital para el control y el seguimiento. Entonces vemos plataformas como Planet, vemos como la iniciativa de Bosques Mundiales que nos ha permitido a las ONGs, a los académicos, hacer ese seguimiento del estado de la biodiversidad, de cómo efectivamente el delito contra los recursos naturales no ha parado, ha seguido y eso lo hemos podido monitorear no solamente pues gracias al apoyo internacional sino a que a que los ciudadanos hemos tenido esa rapidez de adaptarnos y hacer esa transición tecnológica. Al estado le está faltando, lo están haciendo pero claramente uno se entiende en la medida de la falta de articulación, la burocracia y lo difícil que es aprender para los estados esta transición sobre todo en temas de medio ambiente vuelvo y repito en otros temas el estado ha aprendido muy rápido en temas de salud, de logística, de bancarización pero en los temas de medio ambiente nos ha costado mucho. Vale, pues yo complementario a lo que dice Sandra creo que ese paso o esa transformación digital del COVID se generó muy rápido tuvimos que aprender muy rápido a utilizar las herramientas tecnológicas y fueron de las dos cosas que creo que la humanidad utilizó su ingenio para solucionarlo muy rápido el tema de las vacunas y el tema de la transformación digital fueron las dos cosas que avanzaron muy rápido en la pandemia nos llevó a decir tenemos que conectarnos y si ya no nos podemos ver ya no nos podemos tocar tenemos que buscar soluciones rápidas para lograr ver qué solucionamos y que no se detuviera el mundo esa transformación digital creo de pandemia tenemos que agradecer que fue muy rápido y tuvimos que los que no nacimos en ese ecosistema porque miren que el tema digital y el tema tecnológico tiene muchos definiciones muy similares al tema del medio ambiente y hablamos de un ecosistema un ecosistema donde nosotros teníamos que relacionarnos muy rápido con el otro teníamos que vernos la cara con el otro teníamos que podernos escuchar y saber transformar ideas hay un libro que se llama The Sapiens de animales a dioses creo que es el nombre él habla de cómo el ser humano ha venido transformando su mundo a través de una rapidez muy muy amplia él habla de cómo nuestros ancestros recolectores tuvieron que empezar a crear ciudades para solucionar ese problema de no tener alimentos rápidamente y de poderse asociar porque el ser humano único como individuo no podía solucionar todos los problemas que tenía para poder sobrevivir y esto nos llevó la transformación digital hoy a asociarnos y a tratar de buscar soluciones muy rápidas para solucionar ese pequeño problema de no vernos de no solucionarnos esa transformación digital como lo dice Sandra sucedió de manera no tan rápida en algunos sectores porque ustedes ven que Colombia hoy tiene indicadores por ejemplo en ruralidad donde más del 70% de los hogares en ruralidad no tienen computadores que es difícil poder llegar allá a la tecnología si ustedes viajan a lugares apartados como nosotros lo viajamos cada rato vamos a encontrar lugares donde no tenemos una señal y donde no podemos realizar una reunión como la estamos haciendo hoy nosotros aquí en esto entonces esos cambios han sido paulatinos muy rápidos en algunos espacios y en algunos en algunos lugares las ciudades muy rápidamente el campo rural ha sido más difícil esa esa creación de esa transformación digital pero creo que la transformación llegó para quedarse nos enseñó también a que podemos realizar labores que teníamos muy muy presenciales y los latinos somos muy de vernos de estar ahí presentes y nos enseñó a que podíamos ser mucho más eficientes con el uso del tiempo y de las herramientas para lograr los mismos fines yo por lo menos en la entidad en la que trabajo no se ha detenido se ha detenido un solo día y seguimos presentando resultados y seguimos reuniéndonos cada día y seguimos entregando pues lo que teníamos que hacer todo en la oficina antes hoy lo estamos haciendo en este medio digital entonces esa transformación de pandemia se dio muy rápidamente y se logró creo que en algunos escenarios con mayores resultados que en otros y pues está ahí para que empiece a mejorar algunas de las funciones que nosotros tenemos para el desarrollo de nuestras ciudades y nuestra sociedad bueno muchas gracias a los dos y creo que ya abordamos un poquito lo que sigue la siguiente pregunta entonces como ustedes los han mencionado esa esa transformación digital se dio muy lenta en el sector de medio ambiente cierto entonces pues sabemos que se necesita implementar ciertas interfaces entre la ciencia la evidencia la toma de decisiones como lo decía Sandra principalmente en las instituciones vemos como los ciudadanos se impulsaron dieron ese empujón a las instituciones para que aceleraran esa transformación digital entonces es en ese sentido es muy relevante determinar cómo se va a hacer ese seguimiento de impacto ambiental bueno y cómo se dio porque quisiera hablar desde que desde que empezó la pandemia a esos impactos ambientales en el corto y en el mediano plazo más adelante queremos hablar sobre ese largo plazo pero en el corto y en el mediano plazo cómo se relacionó el proceso de transformación digital con el medio ambiente como lo decía María Alejandra y Sandra lo mencionó el tema de tener datos para la toma de decisiones en el tema ambiental en el corto y en el mediano plazo más adelante queremos hablar sobre ese largo plazo pero en el corto y en el mediano plazo cómo se relacionó el proceso de transformación digital con el medio ambiente como lo decía María Alejandra y Sandra lo mencionó el tema de tener datos para la toma de decisiones en el tema ambiental nos demostró que teníamos unos problemas la pandemia para nosotros es una oportunidad una oportunidad de abrir los ojos y de ver que en una sociedad en la cual teníamos un consumo desbordado en el cual teníamos unas emisiones que iban creciendo cada día que nos está generando unos problemas muy importantes no sólo para para el motor de nuestra economía sino para sostener la vida humana como hoy la conocemos esos modelos que nosotros estábamos y que hay muchas corrientes que de pronto niegan la posibilidad de que el consumo es un problema para el ser humano los datos que nos dio la pandemia con lo que tú mencionabas de reducción en muchos espacios de consumo de electricidad aumentos en electricidad y en agua pero también una disminución en tema de combustibles y minerales pues nos dio muchos datos para la toma de decisiones esa esa información creo que como lo decía Sandra a través de la apropiación ciudadana es súper importante miren que nosotros antes veíamos el ciudadano como quien recibía las ordes y quien estaba ejecutando y quien estaba ahí atendiendo las indicaciones de un ser supremo que era el gobierno y quien no podía opinar sobre lo que estaba pasando y esta transformación digital nos dio datos a todos a través de las redes sociales y dijimos miren que la disminución de dióxido de carbono es relacionada con una disminución y una para en las fábricas que existían que nos generó esto a decirnos yo también estoy siendo parte del problema con un tema de consumismo yo también estoy haciendo unos ejercicios propios y yo lo hice en mi pandemia y yo decía bueno yo cuántas cosas estoy consumiendo yo tenía yo llegué por necesidades de mi casa que tenía una niña pequeña y teníamos dos vehículos y yo decía para qué tenemos dos vehículos si hoy no nos estamos moviendo para qué tener unos vehículos ahí quietos y llevamos a tener esos dos carros y en Bogotá se vio mucho mire que el tema de cuando se crean tan asmocus el tema del día de no carro su filosofía era la disminución del uso del vehículo pero luego de eso se ha demostrado que el problema no son estos vehículos sino han sido más los vehículos viejos antiguos que tienen ACPM como fuente de combustión y son los que andaban el día sin carro para arriba y para abajo y la disminución en emisiones no era mucha pero nos logró tener una conciencia de decir no voy a utilizar el carro del día de hoy y me voy a ir de manera conjunta con otros a buscar una asociación para podernos trabajar entonces esa transformación digital creo que nos aportó mucho conocimiento sobre los problemas que tenemos nosotros sobre el medio ambiente nos aportó también muchas características de poder asociarnos como comunidad para tomar soluciones conjuntas a pequeña escala para poderlas presentar a un gobierno que las tome en cuenta como solución a todos esos problemas que estamos viendo la pandemia por último decir que la pandemia y lo han estudiado muchos científicos es una enfermedad zoonótica que se transmitió ya está casi comprobado que fue una enfermedad zoonótica que se transformó y nos dio el poder de decir tenemos que conservar unas áreas que están allí que tienen un poder de ser nuestro cinturón de seguridad frente a otras pandemias esta no va a ser la primera pandemia yo estoy muy seguro que existen otras tantas que nos están esperando allí y que tenemos que estar muy preparados y tenemos que ser muy respetuosos en frente a como vemos esas áreas protegidas y no solo las áreas protegidas puede ser el lugar este del parque Simón Bolívar que tenemos por aquí cerca esas pequeñas áreas que nos generan unos beneficios y unos servicios ecosistémicos muy importantes y que a través de vivir esta pandemia tenemos que empezar a verla con otros ojos ese es como el mensaje que yo veo de la transformación yo quisiera yo quisiera también ir un poquito por ese lado más de la biodiversidad y el proceso de transformación yo no sé yo quiero quiero invitarlos a que recuerden cuando estábamos guardados la cantidad de fotos de imágenes de videos de la fauna retomando espacios en las ciudades en los pueblos ¿no? esto fue muy muy lindo muy diciente y es como al estar nosotros guardados la fauna volvió a sus espacios naturales las ciudades hacen parte de los espacios naturales de la fauna de nuestra fauna y pasó en nuestro país pero pasó en todo el mundo creo que eso fue como unas señales interesantes para decirnos que estábamos recordarnos que cohabitamos con millones de otras especies en este planeta y que los humanos hemos estado transformando de manera muy importante sus espacios naturales ¿no? y yo creo que ahí eso generó una serie de emociones y de reacciones en la ciudadanía muy importantes eso y muy de la mano sobre todo en los primeros meses de la pandemia muy de la mano con esa disminución de las emisiones de carbono para muchas personas fue un mensaje como realmente ¿qué estamos haciendo? ¿qué estamos haciendo en este planeta? y adicionalmente pues el año pasado que se tenía que dar la cumbre de cambio climático y la cumbre de biodiversidad que la cumbre se aplazó para este año la de cambio climático la biodiversidad va a empezar el otro año pues fue como acelerar la transformación digital lo que nos ayudó fue acelerar esos mensajes de urgencia ¿no? a reconocer y a divulgar de mejor manera que el cambio climático está ahí está detrás de esta pandemia que la destrucción de bosques como lo decía como lo decía Diego hace un rato la destrucción de los bosques ha sido el fenómeno que puso al virus al COVID perdón en circulación y que generó esta pandemia y que efectivamente no va a ser la última pandemia la transformación digital nos permite entender a más personas y llevar el mensaje a muchas más personas que realmente el SARS es es una es como un simulacro de lo que la humanidad puede empezar a vivir con otras pandemias pero también con las crisis generadas por el calentamiento global y todas sus repercusiones entonces yo creo que eso es muy importante los mensajes que hubo asociados a esa transformación digital y creo que ahí hay un tema súper súper importante y es que no obviamente no todo el mundo porque mucha gente quiso quiere volver ya y reactivarse económicamente de la misma manera de antes pero mucha gente sabe también que ya no nos podemos reactivar económicamente de la misma manera porque necesitamos reactivarnos uno disminuyendo emisiones eso parece una paradoja y dos necesitamos como dice como bien decía Diego recuperarnos económicamente regenerando y restaurando biodiversidad para evitar futuras nuevas pandemias y tenemos un tiempo muy corto entonces yo creo que la gran transformación digital para los temas de medio ambiente es que la velocidad de la información de los temas de las urgencias se ha podido llevar mucho más rápido hemos podido tener hemos podido tener mayores digamos mayor capacidad de crear conjuntos de científicos y divulgarlos más rápidamente hemos podido hacer cosas mucho más digamos el mensaje ha sido mucho más rápido yo creo que esa es la gran transformación digital más allá de lo que les mencionaba al comienzo de poder tener ciencia ciudadana y ciudadanos aportando datos y creando esos señales y esos sentidos de urgencia para que el estado y entre todos respondamos bueno aquí ya tuvimos cosas muy interesantes para abordar el tema de medio ambiente y en esta pregunta quiero salirme un poquito del tema de transformación digital porque la pandemia no solo ha generado digamos como esos esos reprocesos y esos cambios tecnológicos que hemos visto y como como decía Sandra o sea como lo y Diego los dos como lo relacionamos también con esa información y con esa presencia de datos pero hay algo que va más allá cierto y son impactos positivos y negativos en el tema de medio ambiente no solo a través de la tecnología y la transformación digital quiero dar el ejemplo de uno se aumentaron los residuos sólidos cierto no tiene que ver mucho con la tecnología pero también en un impacto positivo disminuyeron las emisiones entonces esta es la pregunta que yo les quiero hacer ¿cuáles fueron los impactos positivos y negativos del COVID-19 en el medio ambiente? bueno yo creo que impactos positivos fueron muy puntuales y muy limitados efectivamente hubo una disminución de emisiones durante un par de meses a nivel global pero ya las igualamos pero lo que nos muestra es lo que es impacto negativo digamos positivo en cuanto a que pudimos disminuir emisiones nos muestra lo que nos va a costar realmente cumplir el acuerdo de París es más o menos que se frene la economía si no encontramos sustitutos rápidos para poder mantener el ritmo de las dinámicas económicas y la otra hipótesis pues es el de crecimiento gradual y paulatino para poder lograr las emisiones entonces yo creo que que eso esas disminuciones muy puntuales nos muestran la dimensión de la tarea que tenemos para poder cumplir los acuerdos de París y no entrar en un planeta completamente inestable en términos climáticos en muy poco tiempo yo creo yo creo que eso es lo único positivo realmente de nuevo yo quiero recalcar el COVID es una muestra de lo que hemos hecho en deterioro ambiental de cómo ponemos y exponemos virus que tenían unos nichos muy concretos y muy específicos y cómo los exponemos en un planeta globalizado en una sociedad tan globalizada entonces el resto son temas digamos realmente un poco más negativos las brechas de pobreza aumentaron sin lugar a dudas la posibilidad de hacer un control y un seguimiento a los delitos ambientales ha sido muy limitado esto ha crecido yo lo decía al comienzo los delincuentes no han parado por el COVID hemos tenido más el aumento de la deforestación el tema de la minería ilegal ha aumentado de manera importante tú lo decías los residuos sólidos es una vergüenza ver tapabocas en todos lados tenemos tapabocas en el océano tenemos tapabocas en los ríos tenemos tapabocas en todos nuestros ecosistemas y esto es realmente una señal de que no hemos entendido el manejo de residuos sólidos entonces yo lamentablemente yo no soy muy optimista con las lecciones positivas del COVID tal vez es la posibilidad de tener mensajes mucho más rápidos para que podamos tener mucha más conciencia de aumentar más personas con una conciencia realmente del consumo y de pronto esto de lograr como colaboraciones mucho más concretas entre productores y consumidores más locales pero pero siento que que nos nos está costando mucho sacarle una lección positiva al COVID en los temas ambientales Sandra me hace acordar que siempre nos dicen a los que trabajamos en temas ambientales que nos volvemos de un pesimismo casi sobrehumano y es verdad uno trata de ver los lados positivos pero bueno yo voy a tratar de darle más color al tema y lo voy a hacer desde una perspectiva muy personal si se aumentaron mucho el tema de residuos pero en este encierro yo pues tendría que votar al tema de la ingeniería y dije tengo que ser ingenioso y entonces me puse a buscar y encontré en el barrio un grupo de pensionados que tienen un lugar muy bonito aquí en Bogotá un sueño y lo llaman el jardín utópico en el cual se reúnen ellos comparten toman tinto con romero y además de eso lleva uno sus residuos y los composta y después si quiere se puede llevar el compost y además ahí se siembra tomate se siembra una cantidad de cosas y eso lo pude hacer también por ese tiempo que le quedaba uno y decir bueno qué va a hacer con esta cantidad de residuos y entonces yo me puse a hacer mi balanza y la cantidad de orgánicos era muy grande y lo que llega hoy a los a los a los rellenos sanitarios es la cantidad de residuos orgánicos que son muy fáciles de degradar y son los que generan una un pues el volumen tan grande y tenemos ese problema de los residuos sólidos que será momento de en otro momento hablar de esto pero nos tenían soluciones habían soluciones yo creo que si lo hacemos el problema es que yo aquí tengo también unas lombrices en la casa y generan problemas yo no puedo decir que no a veces las moscas salen y todo el cuento pero también es bonito ver en los niños que yo tengo una niña ver en ellos ese proceso de poder ver y Sandra lo decía este es un tema de poder cambiar nuestros hábitos y poder decir nosotros en qué cambiamos en qué podemos hacer empezar a consumir un poco más de lo local yo no sé mire yo sueño de verdad y yo quisiera que pudiéramos consumir mucho más de las frutas que tenemos en Colombia y dejar de consumir manzanas y peras traídas de chile que son deliciosas y los agradecemos a los chilenos y todas esas cosas pero aquí tenemos unas frutas maravillosas de verdad yo las he conocido también en pandemia por un grupo en el cual he estado participando y en las cuales uno dice dónde está toda esta biodiversidad escondida y que no la estamos aprovechando en Colombia que es uno de los países megadiversos y eso tiene un tamaño son muy pocos los países que tienen esa variabilidad climática que nos permite este país y nuestra gente y nuestra cultura y no lo estamos aprovechando nosotros yo creo que lo que dice Sandra es ese valor de poder tener una sensibilidad sobre lo que está pasando lograr educar a través de todo lo que estamos viendo el tema que ustedes están haciendo hoy de poner ese tema en boca de una gran comunidad y de poder charlar sobre esos temas es importante creo que no se debe perder porque nosotros con el tema del modelo económico y de estar pensando en que nos genera ganancias y que nos genera alguna rentabilidad estamos perdiendo de vista muchas cosas que son importantes la ONU decía que en un mundo saludable es un mundo en el cual existe menos enfermedad y es lo mismo que lleva uno al cuerpo humano si uno está saludable está menos enfermo lo que pasó con el COVID es que nos mostró que éramos susceptibles a estar enfermos que teníamos unos hábitos en los cuales si ustedes lo llevan como si fuera un ecosistema un ser vivo total el planeta teníamos unos muy malos hábitos o sea fumábamos comíamos grasa hacíamos muy poco deporte y el COVID vino y nos dijo o te arreglas yo creo que este es un llamado lo mismo que cuando le pasa a una persona y tiene un pre-imparto es un llamado a cambiar los hábitos o de aquí no sale y eso es lo que nos está diciendo el COVID o cambiamos los hábitos total como comunidad y como lo que tenemos o de aquí no vamos a salir vivos nadie aquí los que van a quedar y seguramente van a quedar las especies que se puedan adaptar muy rápidamente y que puedan ser susceptibles y la biología sabemos que si el ser humano desaparece pues otros seres tomarán parte del planeta no desaparecer la vida seguramente pero si el ser humano porque nosotros creemos y tenemos tener una visión muy antropocéntrica donde el ser humano es el dios el ser humano es el que decide y quien toma totalmente las decisiones hemos olvidado además que ese dios es muy poco condescendiente con sus similares nosotros nos importa muy poco lo que esté pasando con mi vecino que no tiene que no tenía no tenía cómo comer en la pandemia no tenía los niños que no podían salir a jugar entonces yo creo que son unos hábitos que tenían que cambiar totalmente y lo positivo fue poderlos ver yo creo que en el carrera del día a día de estar a las ocho en la oficina de tener una reunión a los pocos minutos de salir y llegar en el tráfico de Bogotá que ustedes saben que es insoportable uno no tenía tiempo para pensar en ese tipo de cosas uno vivía en el día a día y esto nos tuvo un momento para pensar en qué era lo fundamental y esencial para la vida yo creo que que si tenemos seres humanos más felices y más tranquilos menos consumistas que podamos fijarnos en las realidades que tenemos en nuestro planeta vamos a lograr unos grandes cambios y pues si los llamados son muy complicados porque lo dice Sandra recuperamos las emisiones muy rápidamente muy rápidamente lo cual lo desilusiona uno de cuáles son los cambios que verdaderamente vamos a lograr cómo vamos a lograr descarbonizar lograr los acuerdos de París esa meta que pone Colombia es supremamente ambiciosa muy difícil de cumplir sinceramente yo no veo cómo la podamos cumplir porque seguimos en los mismos consumos seguimos los mismos modelos no existe ningún cambio estructural aunque María mencionaba algunos compes y hay un chiste entre la gente que trabaja en el sector público y dice un compes no se le niega a nadie la vaina es darle plata la vaina es darle plata para que se pueda financiar y poder lograr esos fines yo creo que necesitamos unos cambios estructurales y el tema de la democracia es muy importante para no meternos mucho en política el tema de poder participar y poder elegir bien personas que lleven ese discurso que tienen en la cabeza con buenos resultados y podamos hacer unos cambios estructurales porque si seguimos en el mismo modelo no solo Colombia yo creo que el mundo va a tener unos problemas muy importantes y Colombia tiene que aprovechar esa biodiversidad como lo hemos dicho para hacer un potencial un potencial en el cual podamos tener unas cargas y beneficios interesantes a las comunidades necesitamos lograr las gobernanzas las gobernanzas estructurales en esas áreas protegidas que hoy no existen y muchos cambios que yo creo que son posibles yo creo que podemos soñar con un mejor futuro hagámoslo de Luther King soñemos con otras cosas porque si no nos vamos a quedar allí bueno quiero decir que me siento un poco identificada con la doctora Sandra yo soy más como ella a veces no veo la luz veo las cosas malas que le hacemos al planeta pero quiero ser un poco más como el ingeniero Diego que nos muestra ese lado positivo ese cambio realmente no 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 tenemos que enfocarnos en 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 pensar que ya esto se va a acabar sino como podemos ayudar como como podemos salir adelante pero siendo un poco más como soy yo normalmente ahí viene la la cuarta pregunta y y bueno tenemos unos retos cierto tenemos y lo han mencionado mucho ustedes tenemos que cumplir el acuerdo de París tenemos la agenda 2030 que ya tenemos las metas de biodiversidad tenemos que asegurar nuestros recursos de agua de energía de alimentación cierto entonces la pandemia pues ha incrementado esa necesidad de proteger la biodiversidad y esa urgencia de respetar y proteger los espacios naturales como lo mencionó Diego me gustó mucho lo que dijo ahorita y es que un mundo saludable pues lleva menos enfermedad cierto y y nosotros digamos el aumento de la población ha hecho que nosotros invadamos esos espacios y así pues estemos también afectando la naturaleza entonces pero viene un reto que es la reactivación económica entonces ya como lo mencionó la doctora Sandra igualamos las emisiones pensamos como bueno lo podemos lograr podemos reducir las emisiones podemos lograr las metas del acuerdo de París pero pero tenemos este reto y la reactivación económica es digamos ese bueno no quiero decir monstruo pero que es ese es ese aspecto que que está ahí latente y que nos nos significa muchos retos para para ver cómo podemos de verdad conservar y cómo podemos disminuir y cumplir las metas entonces la pregunta es qué efectos pueden generarse a futuro por la transformación digital y la pandemia de COVID-19 en el medio ambiente bueno voy a empezar creo que que la transformación viene de la mano de de nosotros tenemos una 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 visión muy sostenible en nuestras en nuestras leyes y tenemos una constitución que que la leímos y dice que que es algo una de las constituciones más verdes que existe en el mundo y tenemos un ministerio de ambiente y desarrollo sostenible entonces esa reactivación económica creo que tiene que tener una relevancia en el desarrollo sostenible o en el cual el ser humano tenga una visión con la economía y con su ambiente que lo rodea de manera que podamos estar todos conservados y funcionando en este momento creo que nosotros estamos dándole y el mundo le está dando mucha prioridad al tema económico ustedes miraban los países y los países son felices viendo su su producto interno bruto al finalizar cada año fiscal a ver cuánto creció pero no se miraba por ejemplo y nos preocupa mucho pues Sandra seguramente y yo que hemos trabajado en temas de áreas protegidas el tema de la deforestación de normalizar 200 mil hectáreas al año eso es una aberración aquí en cualquier parte del mundo o sea es perder una cantidad de servicios ecosistémicos que nadie los va a poder reparar que nosotros teníamos allí unos valores que ni siquiera nosotros conocemos y creo que los retos son que nos apropiemos mucho todos los colombianos de todo lo que está pasando el amazonas no lo veamos como esa selva que nadie entra y que está allí que es un lugar bonito no la selva la selva nos da muchos valores y tenemos que empezar a valorar todos esos espacios que están allí la transformación digital yo quiero y yo quisiera que acercara mucho más al ciudadano a lo que tenemos a mí me preocupa cómo en Bogotá muchos desconocemos de la ruralidad de cómo un humedal nos ayuda al tema de inundaciones de cómo la selva nos está proveyendo algunos servicios que no los tendríamos en una ciudad nunca entonces el reto creo que es podernos acercar mucho a ese a esa relación dejar de ver ese lugar y hay una premisa por ejemplo en el tema de los residuos sólidos que ahora hablábamos y era el problema de la bolsa en la puerta casi todos creemos que nuestro problema finaliza cuando sacamos la bolsa a la puerta y ahí solo empieza porque ahí para allá siguen una cantidad de procesos que tenemos que ser conscientes de lo que pasa y ese es el llamado que creo que esa transformación digital nos puede hacer y es mucha sensibilización otro punto es poder ser mucho más eficiente que pudiéramos saber en las empresas que realmente es necesario estar en presencialidad que no es necesario estar en presencialidad que podemos nosotros eliminar de nuestros hábitos en los cuales no somos eficientes en lo que yo les comentaba el ejemplo para que tenemos dos carros para que tenemos dos vehículos para que tenemos dos casas para que tenemos una casa una finca otros apartamentos para que tenemos tantos bienes y no los vamos a poder no estamos siendo eficientes frente al uso de los recursos no los estamos asignando bien tenemos una sociedad muy desigual Colombia es uno de los países más desiguales del planeta con un consumo de una clase muy alta y no es por un tema de discusiones de clases sino que hay gente que de verdad la pasa mal y que no tiene cómo sobrevivir tu día a día la ruralidad hay gente en la cual no tienen salud no existe un puesto de salud esa transformación digital yo creo que nos tiene que acercar a datos para la toma de decisiones de las personas que están haciendo una inversión de los recursos públicos también tiene que llevar a un conocimiento de la gente que tiene acceso a la información de una información transparente y libre para tomar decisiones una información que debe ser accesible y la transformación digital nos enseñó eso la fuerza ciudadana a través de poder consultar datos y decirle a la gente mire que aquí está pasando algo las redes sociales nos ha sido un boom para eso nos ha enseñado que lo que pasa aquí nos está afectando en otro continente y en otras coordenadas y nos hemos dado cuenta de cómo existen nosotros somos similares en muchos problemas en Latinoamérica y lo que está pasando aquí lo están viviendo en otros países y estamos viendo que las soluciones que se han aplicado allí nos pueden servir a nosotros y nos puede ayudar a servir esa curva de aprendizaje nos va a cortar esa curva de aprendizaje entonces creo que la transformación digital lo que nos va a aportar es mucha información mucha información para un cambio en nuestros hábitos en la toma de decisiones y poder tener una mejor toma de decisiones con datos mucho más claros mucho más cuantificables mucho más certeros mucho más importantes de lo que nosotros veníamos haciendo Sí yo estoy súper de acuerdo con Diego yo creo que uno la transformación digital fundamentalmente lo que tiene que hacer es fortalecer la acción climática la gobernanza ciudadana a diferentes escalas lo estamos viendo en movimiento como el movimiento de los jóvenes por el clima que esto es ha sido muy poderoso a nivel mundial pero tiene que pasar también desde los casos muy concretos de defensa del territorio en casos como Neusa como obviamente Santurbán como los temas asociados al sureste antioqueño en fin al Amazonas entonces yo creo que aquí el efecto de la transformación digital uno tiene que ver con la acción climática y de biodiversidad y la defensa por el medio ambiente que se está viendo fortalecida gracias a la transformación digital creo que eso es importantísimo es una ciudadanía activa empoderada ojalá se extienda y ojalá sea mucho más ágil dos yo creo que es muy importante también para las empresas que la transformación digital les permita evaluar también la generación la necesidad de crear nuevas capacidades en un reciente informe del foro económico mundial digamos ellos hacían un estimado que siempre estamos muy preocupados por el cambio climático pero no estamos tan preocupados por la pérdida de biodiversidad y se estima que casi el 40% del PIB mundial está en riesgo por la pérdida de biodiversidad y esto lo que nos está diciendo es que las empresas muchas se tienen que transformar muy rápidamente muchas de esas transformaciones en la visión del negocio en las nuevas capacidades en la manera más eficiente de hacer y de construir y de crecer tiene que estar mediado con la tecnología y eso tiene que pasar por el reconocimiento de las empresas de su ecodependencia cuánto están dependiendo las empresas de la biodiversidad cuánta esa dependencia está vulnerable y frágil debido a la pérdida de biodiversidad y esa retroalimentación con el cambio climático eso tiene que pasar con una aceleración digital y la ciencia nos lo ha demostrado no ha habido nada más poderoso en los últimos años que la respuesta científica para la creación de las vacunas para el análisis epidemiológico que tuvo el COVID y eso de esa experiencia de ese ejercicio colaborativo de ese ejercicio en donde los científicos los epidemiólogos los médicos pusieron los datos al servicio de la humanidad para que en menos de un año pudiéramos tener una vacuna para el COVID es un mensaje súper poderoso que tanto eso están aprendiendo las empresas que tanto las empresas se reconocen que también tienen que hacer una transformación es muy importante y ahí digamos la tecnología juega un papel muy importante y juega un papel muy importante para poder efectivamente hacer una reactivación económica mucho más acorde con las urgencias del planeta en términos climáticos y de biodiversidad y un tercer punto es los estados deben responder los estados deben modernizarse y transformarse digitalmente un estado el segundo país más biodiverso en el planeta como es Colombia no puede seguir en este atraso tecnológico tan importante que además ha estado financiado fundamentalmente por la cooperación internacional o por créditos a los bancos al BID al Banco Mundial en fin necesitamos con urgencia que el estado se transforme digitalmente lo ha hecho hemos tenido lo decíamos ha habido ejercicios muy interesantes como el tema de los apoyos de la bancarización bueno necesitamos que las corporaciones autónomas regionales que las alcaldías y que los mismos el ministerio ambiente con sus institutos se modernicen tecnológicamente de una manera muy rápida para poder hacer un buen control y seguimiento no solamente de lo que nos queda biodiversidad sino de lo que están haciendo por ejemplo ahorita con los planes de restauración pero también con el seguimiento de los procesos de contaminación de pérdida de biodiversidad de deforestación entonces el camino es grande la cuestión es tener una voluntad salir pensar un poquito por fuera de la caja ya no podemos seguir haciendo las cosas como antes la pandemia nos dio una alerta muy importante nos dijo podemos hacer las cosas diferentes podemos hacerlas con la tecnología pero tenemos que realmente comprometernos a hacer cambios entonces la ciudadanía lo está haciendo algunas empresas lo están haciendo pero necesitan hacerlo mucho más rápido y el estado sin duda necesita hacerlo de una manera mucho más acelerada con mucho más decisión y con mucha más claridad y visión de futuro de ser el segundo país más biodiverso donde tenemos todavía una posibilidad muy importante de adaptarnos climáticamente de la mano de la biodiversidad muchísimas gracias doctora Sandra muchísimas gracias ingeniero Diego ya estamos llegando al final de este webinario antes de despedirnos nos gustaría que cada uno de ustedes nos entregue una breve reflexión digamos sobre las preguntas que abordó la ingeniera María Alejandro no sé quien quiera comenzar bueno yo creo sin duda que afortunadamente tuvimos la tecnología en la pandemia de otra manera habría sido mucho más doloroso la tecnología ha sido de esas grandes maravillas que los humanos hemos podido crear necesitamos volverla más orgánica necesitamos volverla volverla un instrumento para poder enfrentar los retos reales que tenemos ahorita la tecnología nos permite aprender nos permite actuar acelerar nuestras transformaciones y poder crear un mundo más sostenible más justo más equitativo así que yo creo que tenemos oportunidades simplemente tenemos que pensar de manera diferente pues lo que dice Sandra es totalmente cierto yo creo que nuestro camino de estape en este tema de confinamiento fue tener tecnología y poder estar allí con ellos poder acercarnos yo creo que nos hizo valorar muchísimo esa conversación a través de imágenes aunque sea de voz con personas que no veíamos hacía mucho tiempo los que tenemos familia de pronto lejos nos acercaba muchísimo y lo valorábamos montones poder hacerlo uno 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 casi nunca asocia el tema de la tecnología con el medio ambiente y casi todo está relacionado y eso lo tenemos que empezar a ver el medio ambiente lo es todo y no es nada ¿no? al mismo momento no sabemos cómo definirlo cómo cómo meterlo en un cuadrito y poderlo hacer esa transformación digital y esa esa información que nos está entregando y creo que que lo que pide Sandra es más que necesario es que empiece a aportarnos muchos 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 más datos hay tantas posibilidades hay gente hay gente muy pila trabajando día a día en temas digitales que si se acercan de pronto con temas mucho más de ecosistemas de de humanidad de pues de muchas cosas se pueden crear cosas imaginables somos una raza poderosa somos la especie humana es una cosa de locos se sobrepone a cosas muy difíciles esa transformación digital puede llevarnos a unos espacios muy importantes para tener una vida más plena entre todos a colaborarnos como lo dice Sandra de manera articulada de de poder hacernos y creo que hacia allá debemos depender tenemos muchos retos y esperamos que que estemos a la altura de esta generación de poderlos lograr bueno muchísimas gracias entonces doctora Sandra ingeniero Diego de verdad para la fundación telefónica Movistar y la fundación ríos sostenibles fueron muy valiosos los aportes que ustedes nos mencionaron el día de hoy nos compartieron gracias a su conocimiento a su experiencia sobre la relación entre el medio ambiente y pues esta pandemia que está viva y según lo que dicen ustedes es como la primera de posibles futuras pandemias entonces vamos a pasar a las conclusiones bueno muchísimas gracias a nuestros invitados por sus valiosísimas palabras y quiero rescatar muchas cosas de lo que ellos dijeron y es que la transformación digital fue una realidad que fue una realidad en tres dimensiones la dimensión de nuestra relación como ciudadanos con el planeta de nuestra tierra y cómo fue esa transformación digital ahí en una dimensión más regional y allí cómo se dio esta transformación y en la última cómo el planeta hizo la transición en esta manera nosotros relacionamos nuestra generación de consumo y también ese aprovisionamiento de bienes con la pandemia del COVID-19 porque muchas veces logramos reducir ese consumo de bienes se redujeron el consumo de los bienes de ocio de moda como lo dijo la doctora Sandra de viajes pero también hubo un aumento de consumo entonces aquí hay un primer mensaje y ambos lo dijeron y el mensaje es cómo cómo hago parte del problema como yo hago parte del problema qué es qué es lo que yo estoy haciendo con el planeta entonces hubo un mensaje fuerte para todos nosotros y y es hacer una introspección y ver cómo es nuestra relación con el planeta tierra el COVID nos permitió darnos cuenta de toda la realidad del del planeta vimos cómo estamos afectando no sólo con emisiones también estamos afectando con pérdida de biodiversidad y esa pérdida de biodiversidad esa esa invasión de los espacios esa invasión de los hábitats realmente fue la que generó esta pandemia y el reto está en cómo asociamos la transformación digital a a a esto que pasó cierto y la transformación digital fue esa herramienta que nos ayudó fue esa herramienta valiosísima que ayudó a dar mensajes a obtener datos para la toma de decisiones a obtener datos para ver cómo nosotros podíamos darnos cuenta de la realidad en temas de medio ambiente y y y de esta manera poder hacer actividades de control y seguimiento pero también para los ciudadanos para ver la información para tener información a la mano también se mencionaron cómo podíamos llegar hasta las redes sociales y las redes sociales nos da un mensaje a todo el mundo porque todos tenemos acceso a ellas cierto gracias gracias a esta transformación digital me me gustó mucho la analogía que dice el ingeniero Diego sobre cómo un mundo saludable lleva menos enfermedad y la analogía está en nuestro cuerpo como si nosotros también consumimos cosas más saludables estamos más sanos entonces lo mismo va a pasar con nuestro planeta pues la relación con las especies está ahí y el reto también está ahí entonces tenemos que tener una visión más sostenida tenemos que acercar al ciudadano a lo que tenemos y todo eso lo estoy rescatando de las palabras de nuestros invitados y uno de ellos fue cómo la transformación digital nos permitió tener acceso a los datos y también a la información para poder mejorar nuestros hábitats y nuestra toma de decisiones tenemos que controlar la pérdida de la biodiversidad tenemos que aportar el cumplimiento del acuerdo de París tenemos que aportar el cumplimiento a esa agenda 2030 y esas metas de biodiversidad también pero también los estados deben responder también ellos tienen una tarea grande y el mensaje ahí fue cómo ellos deben modernizarse tecnológicamente como las CAR como el Ministerio de Medio Ambiente como las alcaldías tienen que modernizarte para realizar ese seguimiento mente y control y tener los datos de contaminación tener datos de emisiones tener datos de calidad del aire de calidad del agua tener datos de pérdida de biodiversidad tener datos de deforestación tener datos que nos permitan que podamos realmente generar una solución y bueno un mensaje grande también fue cómo la agencia y la tecnología nos dio una solución frente a la problemática del COVID y fue cómo se dieron tan rápidamente las vacunas pues lo mismo nosotros podemos hacer nosotros también podemos crear una vacuna para las problemáticas ambientales y esto se va a dar gracias a la tecnología y también a un mensaje que nosotros queremos dar un mensaje que hemos ido dando y es que también está en nosotros que las soluciones individuales valen mucho más lo hemos dicho en en otros espacios y lo quiero repetir y reiterar y esa es la invitación y como ya lo dije anteriormente a ver cómo hago parte del problema y cómo puedo ser parte de la solución Ingeniera muchísimas gracias de verdad por retroalimentar con estas conclusiones tan importantes y tan valiosas toda la charla que tuvimos el día de hoy vamos a dar entonces paso al cierre de nuestra sesión queremos agradecer a todas las personas que nos acompañaron el día de hoy en este espacio tan enriquecedor e interesante que ofrece para ustedes la Fundación Telefónica Movistar con el apoyo de la Fundación Ríos Sostenibles en próximos días estaremos realizando un segundo webinar relacionado con energías renovables y la implementación de redes inteligentes o Smart Grid para la cual los invitamos a estar pendientes de las redes sociales de la Fundación Telefónica Movistar Colombia donde estará publicada la invitación a nuestros invitados un agradecimiento especial por su invaluable participación en este espacio para nosotros ha sido un placer trabajar con ustedes y compartirlo finalmente les recuerdo que este webinar quedará grabado y podrán encontrarlo en el canal oficial de Facebook y YouTube de la Fundación Telefónica Movistar Colombia para que lo puedan ver y compartir hasta la próxima y estará grabado